Música Aquí vino un tipo a la emisora a cobrarle a alguien porque le estaba debiendo un billete pero le daba pena, tu sabes hay gente que le da pena con uno y tal lo oyen por la radio y no, me da pena cobrarle al man y alguien allá en la redacción le dijo ponte el disco este para tratarlo por música no, 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 primero los cuatro pesos pero de esta manera hay que contar la vaina entonces el Marco T que es maloso y conoce ya aquí a cada quien ponle el disco ese, me perdieron ¿dónde están? los cuatro aras porque parece que la vaina va por un millón aclara que no es Marco T Barros Ariza sino Marco T de la redacción no Marco T, no se mete en esa vaina la gente lo sabe la gente sabe que el maloso aquí es Marco Tulio Pedraza el cachaco el cachaco eso no, porque el Marco Tulio Pedraza es un poquito no, ese es otro ese es otro serio ese es menos malo ese es otro serio él es malo para otras vainas yo le conozco sus debilidades bueno, entonces le dijeron al man mándale el disquito donde están y que se hicieron los cien mil pesos que te di ayer donde están y que se hicieron los cien mil pesos que te di ayer pero el man hicieron y entonces él de velocidad porque tú sabes que aquí la velocidad es tremenda enseguida le contestó de esa historia que tú relataste del maestro ya fallecido lo has debido a hablar como que la gente va a creer no, no, no espérate tú lo referiste aquí al aire es que tú lo referiste al aire sobre el maestro ya fallecido Juancho Yera Palacio con el nombre de mi vaquita y en esa época la 4G no existía Juancho estaba todo ese sí tenía velocidad no había ni inalámbrico no había teléfono inalámbrico a Juancho lo voy a repetir porque hay gente nueva Juancho le debía un billete a Pepe Beikman que era el dueño de mi vaquita y no pasaba por allá para recoger el vale y un día Pepe se asoma a la puerta como de costumbre y ve que viene Juancho con dos rubias despampanantes creo que eran brasileras él andaba en algo que en paz descanse Juancho tú discúlpame eso fue cierto y él viene con sus dos monas y le dijo Pepe jepa me lo cogí está listo Juancho y viene pasando Juancho Juancho cuando lo vio trató de irse para la otra cuadra para el frente pero no pudo y entonces le dice Pepe Juancho ¿qué ha pasado hermano? ¿qué hubo la cuenta que tenemos pendiente? y le dice Juancho tranquilo Pepe después me pagas esa platica esa va esto es más rápido que lo del man aquí donde están los 100 barras yo soy una de aguas limpias cuál fue la de aguas limpias aguas limpias llegó a cobrar a la oficina de un amigo unos cuadros y tal oye doctor para que para que regremos la cuentecita y tal aguas limpias ¿y cuánto te debo? dice bueno ya usted me ha dado cuatro millones y contesta y le dice ¿tanto te he dado? ¿tanto te debo? le dice ahora me vas a cobrar tú sabes a ver que cuando Alberto Arteta reunió a los a los porteros y toda la gente que trabajaba en la logística de seguridad para sus eventos de espectáculo él le dio la fotito de la mamá de Arteta. ¿Están viendo esa foto que está ahí? Esa señora que está ahí. Es mi mamá. Si ella llega a la puerta sin boletas, no puede entrar. Para decirles a ellos que nadie podía entrar sin boletas. Pero había un tipo que era especialista en Colacio. Yo sé quién es. Tiene nombre propio, pero no lo digamos. El rey de la volada. ¿Cómo iba a ser el uniforme de Wilfrido Vargas para el día anterior? Y mandó a hacer de velocidad uno parecido. Y al día siguiente cuando ya iban entrando los músicos de Wilfrido él se mete en la fila y cuando va llegando a la puerta dice, Wilfrido, como te venía contando ayer entonces este de ahí bien entró y dijo Arteta, no lo marquen más. ¡Déjenlo libre! ¡Joder, pues! Señores, volvamos a la realidad. Marenco viene entrando aquí y se le cae un billete de al 50. Grado de la hija. Parecía José Gregorio Hernández, todo de Olambra. De Olambra Blanco y tal. Deja caer un billete de al 50. Lucho Torres ve cuando se le cae el billete de al 50 y lo coge. Barro Lino. Bueno, fíjate tú todavía. Barro José Gregorio. Entonces se le... Parece ser que eran los últimos 50 porque con el motivo del grado pues había quedado ilíquido. Hubo lluvia. ¡Qué agua cero! Además... Nada de arropilla. No había... Nada, no había arropilla. Una bostezadera. No hubo comelado, una bostezadera. No, no, no. Hubo tremendo cuando entonces me dijo... ¡Ay! Estoy buscando aquí tal... No hay almorzado. Y el aguacero... La hija mía se graduó ahí en el salón Jumbo, el country. Y yo le dije, pero mandate una picada al frente. No, no. Es que no hay donde pedirla. No hay domicilio. Está lloviendo. Él volteó y se le ha caído un billete de 50 pero eso de cajero nuevo. Eso que huele en Alcacerse. Sí, sí. Nuevecito. Y yo dije, este lo dejo caer a propósito. Debe ser falso. Entonces yo lo voy a coger. Yo lo cogí. Y él no se dio cuenta. Y me dice, pero manda tú. Y yo, ok. Yo voy a mandar una picada. No, yo no dije eso. Ser falso. Bueno, bueno. En todo caso yo le dije, bueno, yo voy a mandar la picada. Como tú dijiste que no hay domicilio ni nada. Tú dijiste. Hay dos. Aparecieron dos domicilios enseguida. Cuando él vio que tú eras el que iba a pagar. Ah, a propósito. Hay dos domicilios. 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 Negativo, dice el fin. Ya vamos. Doña Nelly. Picada. ¿Cuántos somos aquí? Pero una grande. De 20 barras. Tráigala de 20 barras. Trajeron la picada. Ojo se estaba apretado porque estaba lloviendo. La hija iba subiendo. Había que contase. Entonces yo dije. Casi no comió. Yo le di el billete de 50. ¡Págalo! Le das el billete de 50. Págalo. 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 Entonces él lo miró. Me dijo. Yo la pido. Cógelo. ¿Dónde te lo estoy dando? Entonces trajeron la picada. Tan, 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 tan. Y me cae ese cargo de conciencia. Me dice el Tomane. Y si son los únicos 50. Y ahora que llegue va a pagar el taxi. Y no tiene con qué pagar. Yo le dije. Bueno, lo que podemos hacer es. José. Ténmelo vuelto ahí. O sea que fue un robo colectivo. Espérate, espérate. Espérate. Sí, señor. Yo soy el que va a hacer. Yo soy el juez. Si voy a determinar. Los 30 barras vuelto. Yo le digo. Ténmelo ahí. Ténmelo. Yo le digo. Bueno, yo lo tengo ahí. Y se fue. Yo esperaba la llamada. Ah, no. Pero se fue. Todavía el cargo de conciencia. Yo lo llevé. Está diciendo mal porque él me condujo. Yo lo llevé. Yo lo llevé. Bueno, pues yo dije. Él salió y dijo. Ah, José, yo te llevo. El taxi. Se borró el taxi. Yo le voy a ir al carro. Yo duro por aquí. Y voy a salir rápido. Porque ahorita. Ahorita está la llamada. Cuando él vaya a pagar. Que nada más es el único billete. Al día siguiente. Y yo esperando ya más a nada. Esa llamada que él dice. Oye, tú si eres el hotel. No. La llamada nunca llegó. No llegó. Habían como dos millones de barras en billetes de 50. Para que tú no te des cuenta que se te pierden los 50. Tenías por lo menos 10 billetes más de 50. Claro. Tenía el rollo de billetes. Eso hace dos meses se enteró. Él se enteró. Me contaron. Fue hace poco. Ahora al aire. La semana. Hace 15 días. La semana antes pasada. Hace 8 días. Y entonces al día siguiente. Le quedó cargo el consenso. Y yo. El lunes. Hoy mando yo. Se me trae un arroz con pollo. Una picada de carne. Estoy en. Estoy en. Oye, señoras y señores. Esta. Esta historia que acaba de contar. Ya que es la segunda vez que se cuenta al aire. De los clásicos. Clásicos aquí en satélite. Porque para Marenco no se haya dado cuenta que se le perdieron 50.000 pesos. Es porque estaba envilletado. Esa dilución es correcta. No se dio cuenta. ¿Por qué no te diste cuenta? Dile la verdad. Entonces tengo que repetir lo que ya dije. ¿Qué dice? Él repitió lo que ya dijo. Y yo voy a repetir lo que dije aquella vez. O sea, yo tenía un dinero para pagarlo del derecho de grado de mi hija. Y eran puros billetes. Puros billetes de 50. Entonces no te diste cuenta. Exacto. No, no, no. Pero yo sabía cuánto tenía. Como ese Pepe. Momentito. Yo sabía cuánto tenía. Yo pagué en el rancho Currambero Azul un saldo que quedaba pendiente por lo de la fiesta. Y al día siguiente cuando conté yo decía, me faltan 20.000 pesos. Porque yo tenía la cuenta. Y tú jurabas que le habías canaleado a Lucho. No, 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 no. Yo jurabas que lo habías canaleado. No, porque yo no comí ese día. Muy poco. Muy poco. No, fíjate. Unos 15, 15 pedacitos de carne. No, no, no. Yo no comí casi. Eso me... La película, esta película, ¿cómo la titularía usted, Maestro Arisa? Yo no comí casi por una sencilla razón. Porque en el rancho Currambero había un banquete ese día en la noche. Bueno, un momentito. Ven acá, Maestro Arisa. Dígame. ¿Cómo titularía usted esta película, Maestro Arisa? Comiendo con el enemigo, don Abel. Comiendo con el enemigo.